¡Vamos a la mano para el quinta, señores y señores! La música en la calidad 5 estrellas para la banda Que hoy nos acompaña un tema dedicado en especial para mi padrino Todos los muñecos de la quinta, la banda La Sombra De Manchino Tres Calas Aquí comenzamos, señores La música desde Iztapalapa Para ustedes ¡Vamos a bailar! La Sombra Escúchenle Aquí comenzamos Se llama la cumbia Mingui Y se sabroso Para los bros de admirar la organización Lucas Isávez Para la banda Samosó para Los Gachos Pollo César Ulises Contigo de corazón Llegaron los alaganes, la banda de Cadena Saba, la banda presente contigo Siempre Siempre, siempre, siempre La Sombra Para el pibuisito Todos los gameros poderosos, mil amores, el violín Para el niño del olvido, para Cachos Y el muñeco, la banda La Sombra De corazón Para el mexicano, el coche Todos los barrios CRS Siempre la tropa Del infierno, la banda derecha por Sombra La Sombra Y dice Para los ciegos infieles El conejo es amor Para Mayra El sonido vikingo Para la banda de Cadena Saba Siempre la Sombra La Sombra Ponte la rana que tú no quieres entender Para los suspiros, la banda de la rumba Para los famosos monos de Cholo, Fresa El Chamele siempre la Sombra, papi La Sombra De corazón Y dice Tirando Firmeza Tirando forma Tirando respeto Siempre apoyando el mejor del momento Para todos los maritos bienes y mailos Sonza, Pablitos, Sonchi, Salsa Para mis mami Riquis El Chore, su gatita Para más bola Ponchito, el Chapo, el Vigno El Chuto, el Panto, el Julián Para el compa H Siempre lo mejor Siempre la Sombra La Sombra Vámonos dice Para los Cuellos Negros Para el Ponce Huacas Chabelote Odie El John El Cocó Chamagos de la 17 La Sombra Contigo Para el famoso Coren Los malditos Piquis La banda de la Romero Vámonos 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 Para Juanito Tollera Los Fabelitos Los Chavitos Cheste Para el Kayser Angelitos Plus Vámonos dice Para el Checo La banda de la Ciénaga Para Erika Mauricio que nos acompaña Para Claude La niña Chamoy Ellison Chicas Gasper Para Tele Niñas Sin Amor Carmelita Niñas de Cristal Toda la banda la Sombra Ahí vas Para Producciones Ahí estás Ahí estás Ahí estás Bocita de la Notellita Cámara de Son Grú TV Con la Cáser Con la Cáser La Sombra Para mí a las chicas Gasper Organización 13 De Camachalco Siempre 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 Para Corazón de Cupia TV Todos los chapacos Lo que está en la organización Lo que sabes Lleva la mano de Amozoto Lucas Puebla Contigo La Sombra Abrazo Apúntalo bebé Para Naomi Bases Alessi Gato Tiva Mercado de la Unión Contigo La Sombra Para Los Angelitos Plus Toda la banda galteco Siempre La Sombra La Sombra Un tema de Estrelo Para ti Desde la Ciudad Neza Javi Moreno Para el Chucky el Tortas y el Gonaz Toda la banda la Sombra La banda Pacheca La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra La Sombra Para el Jacker Para el Jacker El Betito Coquina Chiquis El Willy El Chucky La Sombra Para el apoyo Alessi Gato Alessi Gato La Sombra La Sombra La Sombra Los Angelitos Plus Los Angelitos Plus Todos todos los chiquis la Sombra La Sombra Todos los patos de la Roma, el Kiwi, el Pepe se la van a contigo, siempre, siempre, siempre. El Sarancha con la voz del Diablo. Para el famoso Paz, el Broswey, el Pepe, toda la maldita tropa del infierno.